Aunque muchas mujeres no la usan, la crema de noche es un producto esencial en el cuidado de la piel, ya que durante la noche ocurre el proceso de regeneración de la piel y la producción de colágeno, lo que nos mantiene jóvenes por más tiempo. Aplicar una crema de noche contribuye a mejorar dicho proceso mediante una serie de productos nutritivos tales como el té verde. ¡Gracias!